Pero a mí me gustaría saber, ¿qué es lo que te gusta de ser soldado de la UME? ¿Qué es lo que más te apasiona? Bueno, lo que más me gusta de ser un soldado de la UME, porque al final estamos como soldados aquí, estamos para lo mismo, el ayudar a la población civil, estar con las personas afectadas en los momentos que más lo necesiten. Las cosas que vives aquí te hacen ser una persona más positiva. Ver siempre las cosas buenas de todo lo que se te venga, aunque sea negativo, siempre intentar ser positivo. El compañerismo, porque cuando estás en intervención, la pasas difícil, pero estando con los compañeros es muy llevadero, es muy bonito la realización profesional. Y personal es muy alta, entonces es algo que te llena, ¿sabes? Te sientes útil en la sociedad. ¿Y qué es lo que menos le gusta a usted ser soldado de la UME? Porque todo tiene sus cosas buenas y también hay sus cosas malas, ¿no? Todo no puede ser perfecto, pero pues hay que también hablar de las cositas malas, que pues sé que no son muchas, pero hay cositas que a veces a uno no le gusta. Bueno, la verdad que para estar en la UME tienes que saber a dónde vienes, porque no es una unidad cualquiera, ¿no? Es una unidad que tienes que estar 24-7, eres militar, y más estando en esa unidad que es eso, que es permanente. Es activa, es muy activa. Sí, ¿qué puedo decir? Pues muchas veces la incertidumbre, porque nunca se sabe cuándo se sale a una emergencia, ¿no? Es fuerza mental muchas veces, pero eso al final, el ser militar, toda esa instrucción, todos esos años, es lo que te ha hecho fuerte mentalmente. Y yo creo que, nunca se sabe, pues creo que dejar a la familia, dejar a la familia en determinados momentos, en momentos especiales, al final los extrañas mucho, ¿no? La familia, pero bueno, dentro de lo que hay, yo creo que la familia ya está acostumbrada, ¿no? De decir, bueno, mi hija está en la UME, y un día está aquí, me puede acompañar, y otro día, pues no, ellos ya están acostumbrados. Sí, es ese sacrificio de ser uno militar, ¿no? Básicamente. Sí, y en todo lado, sí, bueno. Sí, porque muchas veces uno, lo que dices tú, solo se pueden acompañar un ratico y... Pero bueno, eso es lo que a veces los civiles no entienden. Los civiles piensan que ser militar es tan fácil. No, sí voy, me pongo un uniforme. Claro, hay muchas cosas que, de la parte personal, que es la que no se habla cuando uno es militar. Somos humanos. Sí, o como cualquier persona, y también le afecta a uno. Y más cuando uno tiene hijos, después cuando empieza a tener hijos. Yo en mi momento, cuando ingresé, pues, era muy... Como decimos acá, era muy desapegado. Pero ya cuando tuve a mi hijo, mi primer hijo, ya como que entendí, yo dije, oye, ¿por qué mi mamá se preocupa tanto? Claro, porque uno ya tiene a sus hijos, y yo intentaba todos los medios, cuando estaba por ahí en la selva, buscar señal para poder llamar a mi esposa, aunque sea para que me lo... Para escucharlo, ganguear, porque ni siquiera he hablado, porque estaba todavía bebé. Y eso para mí era muy, muy, muy motivador. Y me sacaba a veces de... La familia puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Sí, claro. Pero yo lo veo más la vida, lo positivo. Al final la familia es lo que te da, la energía. Sí, realmente sí. Todo. Porque uno muchas veces, porque aquí en Colombia pasa que cuando usted está en el monte, su motivación es salir a ver su familia. Esa es su motivación, para que pasen sus seis meses rápidos o cinco meses y ir a ver su esposa, sus hijos o su novia, si los tiene, su mamá, su papá. Esa es la motivación del soldado. Sí. Una pregunta, Alejandra, tú hablas de intervenciones, ¿no? ¿Cuál ha sido esa intervención que dijo usted que le ha tocado las fibras, la más difícil, la más dura? Pues, a ver, no sé. La más difícil, yo creo que el COVID, al final, yo creo que el COVID, yo creo que a todos nos marcó un poco, ¿no? Nos enseñó a ayudarnos mucho entre nosotros, ver personas, pues, sin defensa, ¿no? Gente más mayor, el aislamiento y el tampoco poder ver a mi familia, ¿no? Porque yo vivía afuera, pero, claro, no podía verlos. Entonces, yo creo que, y aparte, en tiempo fue la más larga y la más sacrificada, el no poder acercarte a alguien, el no poder hablar tanto con la gente, o sea, ser como autoridad, ¿no? Porque al final, a nosotros nos sacaron a la calle, pues, para ayudar también a la gente, pero también para decirles que lo mejor era en ese momento el confinamiento. Entonces, la verdad que para mí fue a lo mejor la más así complicadilla que pudo haber hecho. El COVID nos permitió, sí, el COVID nos permitió de darnos cuenta de algo y tú lo dijiste, Alejandra, de esas personas que no tienen nada. Ahí fue cuando el mundo dio cuenta de esas personas que vivían en la calle, de esas personas que no tenían familia, ¿sí? Es triste que nos haya pasado de esa manera, ¿no? Pero fue así. Esa enfermedad nos permitió visibilizar a esas personas porque todos nos encerramos, ¿cierto? Todos los que teníamos un hogar nos encerramos y las personas que no tenían hogar quedaron en la calle, ¿no? Y de cierta manera lo que hubiese movido fibras a mucha gente, ¿no? Desafortunadamente ya nos olvidamos de eso. El mundo volvió a lo normal, otra vez las guerras, las peleas, los pleitos, pero en ese momento creo que fue fue bonito porque muchos nos unimos. Realmente muchos seres humanos nos unimos en pro de algo. Yo creo que nos dejó enseñanzas a nosotros, a las personas que ayudamos el valorar lo que tenemos, ¿no? Pero también dejó mucha marca psicológica a las personas. O sea, el nivel de suicidio subió y de intentos de suicidio también. El otro día que estuve también en una... Nosotros hacemos colaboración con el SUMA, que es lo que es la... las ambulancias civiles. Entonces, lo que yo hablaba con los médicos, enfermeros, y me decían que lo que más había subido y lo que más hay son intentos de suicidio. Gracias a Dios se quedan un 70% de los intentos y pues, bueno, tampoco es un porcentaje muy grande pero lo que lo cumple. Pero lo que es la salud mental se deterioró muchísimo a raíz del COVID. Sí, complejo. Yo tuve unos episodios por ahí de recadillas porque pues yo tengo mi problemita. Afortunadamente, pues estaba con mi familia. Pero lo que tú dices es verdad. Hubo mucha gente que quedó sola. Gente que estaba por ahí solita. Y eso lo llevó a tomar decisiones bastante fuertes. Bueno, Alejandro, pues también de tema un poquito más... más alegre. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el papel de la mujer dentro de la UME? O sea, porque pues... A nivel militar siempre ha existido ese machismo en cualquier parte. Porque la carrera militar siempre se ha considerado de ser hombres fuertes, duros, berracos, ¿me entiendes? Lo hemos dicho. Pero cuando comienza a entrar la mujer a la carrera militar, hay gente que todavía... Por decirlo, en Colombia nos pasa mucho. Hay gente que todavía se resiente, como que dice no, es que eso no es para que la mujer lo haga. Bueno, en fin. ¿Cómo es ese papel de la mujer en la UME en España? Bueno, la verdad que el nivel de exigencia de esta unidad es muy alto. Tanto físico como psicológicamente, ¿no? Personalmente, en todas las intervenciones que he tenido, la gente se les hace grato ver a una mujer militar. Les saludan. Aunque para mí somos un soldado más. Hacemos las mismas cosas. Al final, la emergencia no discrimina por razón de sexo. Por eso, te tienen como que gustar mucho lo que haces. Dejar a los tuyos y entregar todo de ti. Lo hacemos todos los que estamos en esta unidad. pero yo la verdad que nunca, o sea, no he tenido problema por ser mujer. Yo creo que aquí las mujeres trabajamos igual, igual que los hombres. Somos uno más. Yo me veo igual. Yo como un hombre igual. Sí, sí, a razón, el ejército es eso, es una unión. Todos deben tirar para el mismo lado. Todos deben hacer lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Eso, entonces, y el ejército aprovecha también las capacidades y condiciones de cada persona. Eso es importante. A ver, las mujeres son muy empáticas. Eso sí. Es verdad que es, que no se acercan, les sorprende ver a una mujer y nos hablan mucho también. O sea, como que ven esa imagen de mujer que es de empatía y eso es bonito también. Aportamos cosas, igual que los chicos, aportamos cosas como somos, por ejemplo, yo soy madre, siendo madre, pues aportas esa cosa de madre, que tengo las madres de cuidar compañeros o a las personas que atendemos. son muy, muy cuidadoras también. No, y es que la mujer ve el mundo desde otros ojos, yo siempre lo he dicho. La mujer no ve el mundo como él. Nosotros los hombres vemos el mundo muy diferente y si somos militares, peor. Nosotros tenemos la concepción del mundo y a nosotros como hombres nos enseñan a ser muy agresivos en la vida militar. Entonces, lo que tú dices es verdad. Una persona prefiere, si ve una mujer soldado, pues prefiere ir a interactuar con ella que verlo a uno ahí con cara así. No, ustedes prefieren y eso muchas veces permite esa fluidez de las relaciones con la comunidad. Es muy importante el papel. Yo particularmente trabajé con muchas mujeres porque como fui enfermero trabajé con muchas mujeres. El área de la sanidad aquí en Colombia hay muchas mujeres y yo prefería trabajar con las mujeres toda una vida. siempre me gustó trabajar porque la mujer a pesar de que eran militares ellas no me trataban como ese como que al cabo. No, ellas me trataban era de que como persona este es Renzo Jurado este es el suboficial porque son más dadas a eso. Mientras que uno se iba por otro lado con los varones pues entonces se da el cabo ese cabiche inservible que no es para nada vaya vueltas por aquí vueltas por allá. Esa es la referencia al trato realmente hay un trato diferente ese es bonito yo sigo siempre toda la vida trabajé con mujeres y me encantó.